Bailarinas rosas. Hablemos del calzado omnipresente que mejor queda con vaqueros. Las bailarinas han sido. Son y serán uno de esos zapatos destinados a permanecer en nuestros armarios. Claro que las modas y tendencias siguen su curso y. Si hace un par de temporadas hablábamos de las bailarinas segunda piel como calzado ineludible. Ahora les llega el turno a un diseño muy diferente. Y es que más allá de los clásicos. Como pueden ser las bailarinas negras o nude. Esta temporada un modelo en concreto se posiciona como el más ubicuo de 2023. Hablamos de las bailarinas rosas. Y ya no nos referimos solo a las más clásicas con el ballet como punto de partida. Sino también a todas las declinaciones que ha supuesto ese punto de partida. Hasta regalarnos bailarinas básicas. De piel y con lazada frontal. Dejando atrás el negro o el beige. Para entregarse a la dulzura de las bailarinas rosas. ¿Lo mejor? Pues que esta temporada se descontextualizan de su habitual entorno romántico. Para mezclarse con vaqueros desgastados o looks de oficina. Jugando a la famosa teoría del zapato equivocado. Un ejercicio de opuestos en el que conviven el carácter propiamente delicado de las bailarinas rosas. Con prendas más agresivas y rotundas que contrarrestan la carga azucarada. El resultado se presenta así con una estética más urbana y relajada. Y eleva a este calzado a imprescindible. Incluso como colofón a los looks más inesperados. Así que ya lo sabes. Si todavía creías que las bailarinas rosas no eran para ti. Solo te queda atreverte. Nos vemos. Si te gustó el vídeo dale like y no olvides suscribirte. Es gratis y nos ayudas mucho. Hasta la próxima.